El dueño de la tienda ayudaba a un niño hambriento. Veinte años después, lo paga de esta manera. Marco era un niño muy pobre que vivía en un pueblo muy humilde. La forma de ganarse la vida en aquel lugar era por medio de la siembra y el ganado, por lo que no había muchas oportunidades para todos. El padre de Marco murió de un infarto repentino cuando él solo tenía dos años. Desde entonces su madre era quien se encargaba de la crianza del niño, pero ella sola no se alcanzaba para cubrir todos los gastos. Es por eso que en ocasiones se le veía en el pueblo pidiendo alguna colaboración para poder alimentar a su hijo Marco. Marco sin embargo hacía lo que estaba a su alcance para un niño de seis años. Limpiaba los terrenos para que las vacas tuviera pasto limpio donde comer. Ayudaba a hacer los mandados a los dueños de la hacienda. Así era como se ganaba unos pesitos para ayudar a su mamá. En ocasiones Marco era mandado a la tienda para comprar algunas cosas, pero se entretenía viendo los dulces que había en aquel lugar. Pero al no tener dinero para comprarlos no le quedaba más remedio que mirar hacia otro lado. Hasta que un día se fue a la tienda por un mandado y el dueño veía cómo miraba los dulces con deseo. Le preguntaba si tenía dinero para comprar algún dulce, a lo que él respondía que no. El dueño de la tienda continúa diciéndole que a los niños que no pueden pagar, él hace un intercambio con ellos. Por lo que si tenía canicas en casa, podían hacer un cambio por el dulce que quisiera de la tienda. Aquellas palabras emocionaron al niño que para su suerte tenía unas canicas que le habían regalado hace tiempo un dueño de la hacienda para quien le trabajaba, por lo que aceptó el trato de inmediato. Aquel señor de la tienda lo pondría a escoger el dulce que más le gustaría probar de lugar. Y el niño, sin pensarlo mucho, eligió un chocolate que en ocasiones anteriores había gustado probar. Aquel trato haría feliz a Marco, que en todo lo que restaba del día no paraba de saborear el chocolate. Iba comiéndolo de mordisco en mordisco para poder estirar ese momento lo más posible que fuera. En los años siguientes, la madre de Marco decidió partir hacia la ciudad, pues veía que mientras más tiempo seguía en aquel pueblo, nunca saldrían adelante. El principio fue duro para ambos adaptarse a la ciudad. Pero al pasar de los años, su madre ya tenía un trabajo estable, por lo que pudo inscribir a su hijo Marco en la escuela, donde lograría graduarse y al salir de secundaria comenzaría la universidad. Desde entonces comenzaría a estudiar para ser veterinario, y tras cinco años de estudio se graduaría teniendo el mejor promedio de su clase, haciendo sentir orgullosa a su madre. Marco, una vez que obtuvo el título de veterinario, regresa al pueblo donde vivió de niño, para buscar trabajo así que aprovechó para visitar a aquel señor de la tienda, pues quería agradecerle lo que hizo por el de niño. Pero recibe la noticia que aquel señor llevaba un año de fallecido, y la tienda era atendida actualmente por su hijo. Desde entonces Marco se dedicaría a ayudar a los niños pobres del pueblo para que tuviera una mejor calidad de vida. Recuerda, cuando haces buenas acciones hacia los demás, dejas huellas en esas personas para toda la vida. Por eso comparte tus bendiciones con el mundo y verás cómo las recibes de vuelta.